Saria golpiza a una víctima en la cuadra de los motochorros. Pasan Wilde, límite con Quilmes, calle Los Tilos al 200, parada del 159. Mirá la cantidad de patadas que le dan a la víctima para robarle la billetera y el celular. Criminal. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Impresionante el nivel de violencia de este chacal, de esta banda criminal. Esto es una tentativa de homicidio por donde lo mires, por donde lo mires. Lo reventaron a patadas, no pararon un segundo para robarle la billetera y el celular a un laburante que iba a la parada del 159. El blanquito, le dicen, la línea de colectivos que te lleva a Berazategui hasta la zona de Alem, del Correo Central. Vos fijate la paliza que le dieron. No pararon, lo taclearon, le pegaron. Tremendo, no lo mataron de casualidad, ¿no? Todas a la cabeza, además. ¿Qué es, Fer? Todas a la cabeza. Todas a la cabeza. Y uno, además, no sé si lo terminaron quebrando porque la cantidad de patadas, además de la cabeza, le pegan también a una pierna al principio. Uno aprovecha y la roba. Este es un cobarde, este es un cobarde, este es un cobarde, el que le pega cuando lo tiene ya liquidado en el piso, es un cobarde. Alacra. Bien, pero vos decís, ¿fue el único robo en la cuadra? No, porque fuimos a la cuadra a buscar testimonios y aparece otro documento similar, misma cuadra, ¿eh? Misma cuadra, exactamente. ¿Serán los mismos motochorros? Cebados. Mirá cómo corren las mujeres desesperadas. Ahí es donde parece una cacería humana, que decíamos, ¿eh? Es una cacería humana, es una cacería humana. Es un encierro, tiros, golpes. Todo. Hoy ya vimos, tiros al principio en José C. Paz. ¿Qué se esperan? La entradera con motos usadas como barreta y ahora directamente trompadas y en este caso una cacería para atrapar a esta mujer y robarle lo que tenía. Estamos en vivo en esa cuadra, en la de los motochorros con María Julia Mastro Marino. María Julia realmente impactados por la violencia de las imágenes. ¿Cómo están los vecinos ahí? Y los vecinos están muy conmocionados al punto de que muchos de los pasajeros de estos colectivos decidieron cambiar del lugar a la parada. Acá nosotros estamos en los Tilos y 262. Estamos a metros nomás de la parada del 159. Del lado de enfrente está la parada del 295, de la línea 295. De aquel lado estamos en Don Bosco, Quilmes. De este lado, en Huilde, Avellaneda. Estamos en el límite jurisdiccional. Sí, y bueno, por las imágenes aéreas se puede registrar este límite y cómo es este lugar, ¿no? De Casas Bajas, algunos comercios. Les decía, algunos de los pasajeros decidieron refugiarse más o menos a dos o tres cuadras porque hay una escuela, porque hay un club. Y ahí se sienten más seguros, porque normalmente esto ocurre 6 menos 20 de la mañana, 6 y 20. Entonces, ven y no tienen alternativa. Otros siguen viniendo porque en el caso del 159 lo encuentran más vacío que en el acceso sudeste donde suelen tomarlo más lleno y completo. Este es el refugio que encontraron ante esta situación de inseguridad que los tiene acá movilizados a los vecinos. Están todos aquí, vieron esas imágenes, los preocupa, ¿verdad? Mucho. Sí. Mucho. La verdad que la gente está temorizada. Como yo hoy te comentaba, las mochilas las llevan colgadas y parece que detectaran de una que están cargadas y se las arrancan. A mi hija, a una cuadra de acá, le sacaron la cartera, cayó haciendo un trompo en la calle, dos motos a mucha velocidad. Así que muy preocupados. Así que bueno, parece que tienen detectores de mochilas. Me decía Esther antes, tal vez es mejor llenar toda una mochila de papeles y llevar las pertenencias en otro lado como para Zafargo. ¿Están buscando alternativas a ese punto? Estamos buscando alternativas, es decir, nos damos los celulares y a esta chica que asaltaron a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana, no hay horarios. Es decir, escuchamos las motos y estamos resguardándonos porque no sabemos si nos va a tocar a nosotros. Así que realmente pedimos más móviles policiales, más seguridad, ya que aumentan todos los impuestos. Acá en Avellaneda se fue el doble. A ver, Esther, para ubicarnos de nuevo, esto es Avellaneda y de aquel lado es Quilmes, me corrijo. Al revés, estamos justo en el límite. Esto es Quilmes y allá Avellaneda. Estamos en la frontera. Estamos en la frontera tan tenida, dicen ellos. Casualmente. Se la toman con sorna. Bueno, acá Esther los está escuchando, chicos. Gracias, Peti. Casualmente, hola Esther, gracias por atendernos. Nosotros casualmente pensábamos en eso. Es como que esa cuadra de motochorros es tierra de nadie. Supongo que tiene que ver, entre otras cosas, con que no es ni de Quilmes, no es ni de Avellaneda y ustedes se embroman en el medio, ¿no? Claro, estamos desamparados. Exacto. Entonces, pedimos protección. Pedimos, a ver, si van a la octava de Quilmes, le dicen una cosa. Si van a la quinta de Huilde, o sea, estamos en el límite y ninguno de los dos... No nos atiende ninguno de los dos. Estarla escuchaba y pensaba eso. Se hizo notas, hicimos notas. Notas, las presentamos, firmamos todos los vecinos y, bueno, y buscamos de protegernos entre nosotros, ¿no? De darnos celulares, de decir, ¿a qué hora venís? Si yo puedo, salgo. A hacer grupos de vecinos. Grupo de vecinos. Claro, no queda otra. No, ¿sabe qué pensaba Esther? ¿Me escucha? Mauro Zeta la saluda. No, lo que decía, le iba a preguntar justo lo que usted dijo. Me imaginaba que le iban a decir, si va a la octava de Quilmes, no, es de la mano contraria, vaya a la comisaría de Quinta Avellaneda. ¿Se pasan la pelota, sí o no? Cuando van a hacer la denuncia. Sí, y bueno, cuando nosotros fuimos a presentar los videos, nos dijeron que, como no era el damnificado, no correspondía a que lo presente. Cuánta pavada, ¿no? Y a la gente, mientras tanto, la arrastran, la revientan, a patada, a tiros. En lugar de dar una mano. De verdad estamos con esta respuesta. ¿Cómo no se pone el servicio a la comunidad? Que es la leyenda que tienen los patrulleros, es decir, la policía, venga señora, no es nuestra jurisdicción. Después discuten la jurisdicción. Pero nosotros le vamos a solucionar el problema. Le voy a mandar una patrulla para que se quede tranquila. Pero, perdón. Aparte, es la misma calle con dos veredas distintas. El policía que le dijo a usted o a quien llevó los videos que no le sirve porque no es la víctima, ese policía no puede ser policía. Ese policía es un tarado, básicamente, porque esos videos tienen valor probatorio para quien sea. No hace falta que lo lleve un damnificado. ¿Qué importa quién lo lleva a la comisaría? ¿Le dijeron eso? ¿Que los videos no sirven porque no los aporta la víctima? Ah, bueno. Si está viendo esto el Ministerio de Seguridad. Porque no eran damnificados. Ah, es una vergüenza. No, claro. Así que, bueno, por eso decidimos recurrir a ustedes a ver si nos ayudan, ¿no? Si nos ayudamos entre vecinos. Dios santo. Qué barbaridad. Imposible vivir así, la verdad. Antes de que usted lo diga, yo estaba pensando si se pateaban las jurisdicciones y me lo terminó confirmando. Perdón, Pepi. Chicos, acá hay una vecina que quiere hablar. ¿Vos fuiste víctima de uno de estos hechos? El mismo día que, bueno, ustedes creo que estuvieron pasando la filmación de la persona que golpean acá a Media Cuadra. Ese mismo día, anterior a esto, o sea, la moto había parado acá en esta esquina y el auto no lo habíamos visto hasta el último momento. Perdón, hasta el último momento. Nos roban a nosotras, a una chica que estaba en esta parada y a mí que venía más del otro lado. Y, bueno, el hombre que viene ve la situación y sale corriendo. Cuando sale corriendo es que lo persiguen y después nosotras nos acercamos para ver qué había pasado y lo encontramos tirado. Lo que yo quería pedir ayer, me acerqué a agradecer a los policías por estar, porque la realidad es que yo llegué cerca de la una de la tarde y ellos estaban. Pero la desprotección nuestra es mayormente en los horarios de cinco a nueve de la mañana hasta que hablan los comercios. Y de una y media de la tarde que cierran hasta las cinco de la tarde. Es impresionante y increíble, pero vos empezás a escuchar pasar las motos por todos lados. Ay, qué miedo. Así que lo que más necesitamos es eso. María Julia, queremos preguntarle a los vecinos, trasladáselo vos, el estado de salud de este hombre que rompieron y maltrataron y molieron a palos y a patadas en el piso. ¿Cómo está ese vecino? Ahí ya los está escuchando, sí. Sí, sí, los estoy escuchando. Bueno, mira, el tema es el siguiente, no lo sé de fuente directa, lo supe por otros vecinos que tuvieron que hacerle, o sea, yo lo vi golpeado, eso sí, en el momento se lo llevó a la policía, lo trasladó al hospital de Wilde, eso lo vi. Sí, con posterioridad no lo vi más a este hombre, se ve que no vino más a tomar el colectivo acá. Sé por otros vecinos que tuvieron que hacerle unas suturas y se recuperó bien, pero no lo vi a él, no lo vi a él. Bueno, lo que decía recién, lo que necesitamos es en los horarios críticos que esté la policía, que son en la franja temprano de la mañana, exactamente, de 5 a 9, de una y media de la tarde a 5 de la tarde y obviamente por la noche. Claro, porque ayer estuvieron, como vecinos estamos agradecidos, pero el tema es en los horarios críticos. ¿Qué colectivos paran? Hay 2,95, dijo Pepi, y el 159. Exactamente, y el 159 que va a Capital Federal es el que más transito tiene, ahora vos venís en los horarios de la mañana y si encontrás a una persona esperándolo, gracias, porque la gente está muy asustada. Y otra cosa que quisiera aprovechar al momento, sí. Sí, sí, la escuchamos. Es el tema de cámaras, como estamos en una zona limítrofe entre un municipio y otro, la realidad es que yo no tengo ningún reclamo, o sea, la intendente que asumió en Quilmes, recién asume, o sea, que no la puedo hacer responsable de nada, el intendente Ferrarisi, no sé si alguna vez recibió un pedido de cámaras, pero bueno, hoy estamos necesitando cámaras. Perfecto. Si ellos se pueden poner de acuerdo, si la quieren poner del lado de Llanedo o la quieren poner del lado de Quilmes, pero hoy necesitamos cámaras en esta zona. Y aprovecho la oportunidad porque sé que al ser una zona limítrofe a veces es difícil ponerse de acuerdo, pero hoy las necesitamos. Son vecinos. Muchas gracias. Son vecinos, sí. Aprovecho, chicos, y les cuento. Sí, María Julia. Sí, que la única cámara que está registrando todos estos hechos es una cámara de un vecino también que viene reclamando mayor presencia policial en este horario, en esta franja horaria que decía la vecina. A través de esa cámara y de esas imágenes los vecinos van viendo una sucesión de hechos. Ya tienen ese rosario de casos de robos por los que pueden decir, bueno, sí, actúan así, actúan en este horario, roban las mochilas. Ya ellos mismos hicieron toda una investigación en base a las imágenes que tomó este vecino. Gracias, María Julia. Seguimos ahí, por supuesto.